Para destacarse en cualquier área profesional es necesario el talento, pero también la disciplina, visión y persistencia. ¿Quién es Tony Dandrades? Un joven dominicano que partió a la Isla del Encanto en 1983 con una mochila cargada de sueños. Entre ellos, laborar en medios de comunicación. Con ese propósito se formó en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, desarrollando habilidades que le permitieron llegar a la televisión. ¿Y qué diferencia ve Freddy Beragoy contra la televisión dominicana a la puertorriqueña? Bueno, es difícil establecerlo porque las producciones son diferentes. En medio de las dificultades propias de quien tiene un propósito, logró colocarse en el sur de la Florida, en una emisora donde un hermano del fenecido Jorge Hernández era el programador llamada Estéreo Fiesta. Más tarde pasa a ser meteorólogo los fines de semana en el Canal 23 de Miami. Aunque no te parece que esta noche el mar luce más tranquilo. Combinaba el entretenimiento con el informe climático, logrando gran aceptación del público. Como cuando en una transmisión en vivo este Paraguay y el viento me hicieron sufrir. Hasta que en 1997 llega la gran oportunidad de entrar al programa Primer Impacto, donde se ha destacado como uno de los mejores y más completos comunicadores de habla hispana, ejerciendo como reportero, presentador, productor, realizador e incluso como camarógrafo y editor, pues su formación técnica lo coloca como un profesional de alto nivel, competitivo. Siempre damos el máximo, ¿no? Siempre aportar algo un poquito más creativo. Su trayectoria es reconocida a nivel mundial. República Dominicana tiene en él una de sus mejores representaciones internacionales. El soberano es para... Tony Dandrade. El éxito es un 90% de esfuerzo y un 10% de suerte. Gracias. En broma y en serio con Julio Clemente, el original, que bien, indetenible.